Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Regresamos a un nuevo programa de Economía Hoy democratizando la educación financiera Hemos estado compartiendo en los últimos módulos con el Vicepresidente de la Unión de Cámaras Don Álvaro Sáenz Bienvenido de nuevo Álvaro Muchas gracias de nuevo En un capítulo anterior Álvaro Explicábamos los puntos 1 y 2 del manifiesto de ustedes para la reactivación económica Ahora me gustaría profundizar en los temas 3 y 4 Específicamente el tema 3 Hacen ustedes referencia a la tramitología Lo que llaman regulación sin obstrucción Especialmente porque me imagino que ustedes han sido entre comillas víctimas de una serie de rigideces laborales, ambientales de permisos que atrasan la puesta en ejecución de inversiones importantes que podrían sacar adelante al país de la coyuntura Entonces si pudieras explicarnos un poco más sobre la tramitología que no es un tema nuevo Es un tema que en todas las administraciones se habla, se plantea, pero lo que uno siente conversando con empresarios es que el avance realmente es poco Y interesantemente incorporan ustedes un concepto que me llamó la atención Que es lo que llaman la guillotina regulatoria Bueno Gerardo, realmente este Cuando incluimos este tema Es verdad, ha sido reiterado en muchas administraciones Y lo tuvimos que hacer, aunque es una vergüenza tener que hacerlo de nuevo Es una vergüenza para el país y para la empresa privada Tener que insistir sobre un tema que sigue siendo urgente Que todo el mundo sabe que está ahí presente Y que poco se hace Tenemos el tema de la ley 8220 Que iba a arreglar el problema Pero desde que se... ¿Cuál es esta ley? La ley es, esta ley es la de simplificación de trámites y derechos del consumidor Desde que estaba esta ley Recuerdo que a las ministras de aquel entonces Les dije, vea, el problema de esta ley Es que no tiene dientes Porque la mayoría de los trámites en este país Tienen que ver con salud y con ambiente Y la ley excluye completamente Cualquier trámite o plazo Para que se le aplique a temas de salud y ambiente Entonces hay una gran parte de toda la tramitología Que es excluida porque se refugia en eso Aquí el gobierno central está involucrado Las instituciones del estado y las municipalidades Muy importante Las municipalidades también pertenecen a este esquema Esta maraña Entonces, como la tramitología No es simplemente coger Es decir, voy a quitar trámites Como están haciendo el Ministerio de Economía O a digitalizarlos Sino que ya es el momento de preguntarse ¿Este trámite es importante? O lo guillotino completamente ¿Verdad? Lo corto O sea, es plantearse como un presupuesto base cero Es decir, yo no voy a coger una lista de trámites Y voy a ver cual quito Sino que voy a coger los trámites Y usted, Estado, me va a justificar ¿Cuál tiene que estar ahí? ¿Por qué? Eso es la guillotina Entonces, y se aplica en otros países Y cuando uno se cuestiona desde la base cero Si es necesario el trámite Las cosas son mucho más claras ¿Verdad? Eso es un poco el concepto De la 8220 Y de la guillotina regulatoria Es una camisa de fuerza inmensa ¿Verdad? Es un desgaste inmenso Es una pérdida de tiempo De recursos Y sobre todo Y más importante De inseguridad jurídica Porque cuando no tienes plazos Ni a muchas veces requisitos Se da lo que se conoce como Bueno, todo el mundo sabe Lo que es la prerrogativa del funcionario ¿Verdad? Lo que crea gran incertidumbre La gente no invierte ¿Por qué? Porque no sé Si el trámite me va a salir O cuándo me va a salir O qué me van a pedir ¿Verdad? Y por lo supuesto Todo eso es caldo cortivo Para la corrupción Claro, lo interesante, Álvaro Cuando uno conversa Con las entidades de gobierno A cargo de estas acciones Le dicen Es que ya estamos avanzando Por ejemplo Se modificó el CETENA Tenemos una nueva directora En el CETENA O por ejemplo Se han bajado los tiempos De ciertos permisos Pero cuando uno va A la contraparte Que es el sector empresarial Siente que todavía No sienten ese avance Si ha mejorado En CETENA un poco En este gobierno Han intentado hacerlo En CENARA también Pero bueno Ese no es todo Hay miles de Cerca de 330 instituciones En este país Y todas las funcionarias Se justifican Como un requisito Así que multiplicamos ¿Verdad? Eso es muy fácil Pero afectan A una u otra medida Yo creo que El tema de la incertidumbre Sobre todo De los plazos Está ahí presente Y que sean temas reales ¿Verdad? Porque muchas veces Se bajan trámites O se digitalizan Asuntos Pero es un show político ¿Verdad? Y se dice Se hizo Pero no tiene efectos reales ¿Verdad? Algunas cosas sí Pero falta mucho O sea Cuando tenés Un 100% O bajas un 20% Si es algo Pero tenemos que llegar A la mitad Ve el índice competitiva El índice global De competitividad Costa Rica Bueno Ahí está demostrado Economía hoy Democratizando la educación financiera Es presentado por